...brasileños para el turismo de compras. Estamos en contacto con Víctor Stanley, él es representante de la Cámara de Comercio de Salto del Guairá, para saber un poco cómo toman esta noticia, pese a que, bueno, hay aparentemente una ventana de oportunidad en este decreto que habla de ciudades gemelas. Don Víctor, buen día. Estamos acá con Patricia Vargas. Contanos cómo están ustedes. Buen día, Fito. Buen día, Pati, a la audiencia de Telefuturo. Bueno, la verdad que merendamos esa noticia, pero me quiero centrar un poco en lo que dijo el ministro Euclides Acevedo y le tomo la palabra a Euclides, de que entre el 28 y el 29, el presidente Mario Abdo y el presidente Jair Bolsonaro se van a estar reuniendo para ajustar algunos detalles y de manera así ya abrir las fronteras. Y también vos vas a ver ahí en el decreto que dice que para los brasileros hay ninguna restricción de que entre a territorio paraguayo, haga su compra y vuelva al Brasil. En todo caso, el Brasil nos restringe a nosotros la entrada a su territorio. O sea, es lo que siempre quisimos nosotros, que el comprista brasileño venga a hacer las compras acá en Salto del Guairá o en Ciudad del Este y retorne de nuevo a su país. Yo acá estoy al lado del gerente de Shopping China, uno de los shoppings más grandes de Salto del Guairá, y nosotros llegamos a la conclusión de que informaciones van a haber muchas, pero la apertura de fronteras de nuestro lado es inminente a partir del 28, Vitor. A ver, si entiendo bien, entonces, así como está el decreto que ayer se publicaba en Brasil, todavía para ustedes es, digamos, factible la reactivación, porque podrían entrar ciudadanos de la ciudad que está ahí en espejo con Salto del Guairá. Claro, la restricción es para nosotros, y ahí claramente dice a los ciudadanos brasileros no tendrán ninguna objeción. O sea, ellos pueden venir a comprar, ¿verdad? Y una vez que pasen hacia este lado, inclusive se mantiene la cota de compra de ellos, no hay ningún drama. O sea, nosotros entendemos esa parte. Y te digo más, Fito y Patti, hoy representantes de las cuatro fronteras van a estar en el Senado analizando la ley de competitividad, que eso es muy importante. ¿Para qué? Para que los aranceles bajen en las ciudades fronterizas, atendiendo que Uruguay y Brasil empiezan a inaugurar los famosos free shop. Tienen muchas ventajas. O sea, si todo esto se está dando, yo no creo que el gobierno paraguayo sea tan irresponsable en traer unas noticias como esta, de esta envergadura. Ahora, don Víctor, ¿ustedes cómo sienten el panorama, la sensación que hay respecto a la respuesta que pueda haber de Brasil? ¿Creen que efectivamente podría, en este caso Bolsonaro, flexibilizarse un poco más ante justamente lo que usted está contando, el tema del proyecto, el tema de los aranceles, el tema de las ciudades gemelas? Acá te voy a pasar con Víctor Silva. Él te va a explicar mejor esa parte, por favor. Adelante. Buenos días a toda la audiencia. Buen día. Bolsonaro siempre estuvo predispuesto a la apertura de fronteras. Él siempre dejó claro eso. Él siempre estuvo predispuesto a la apertura de fronteras. Entonces, nosotros creemos que no habrá ningún problema en estos días, cuando ellos se reúnan para una fecha específica para la apertura de la frontera. Yo creo que el gobierno Bolsonaro siempre estuvo predispuesto a eso. Bueno, se aguarda entonces, como decía el señor Víctor, una reunión favorable, como anunciaba también Euclides Acevedo, porque de alguna manera cuando no se tiene toda la información, no se lee bien ese artículo 4, se genera algún tipo de preocupación, pero así como entendemos, Víctor, nosotros entendemos y vimos también algunos comerciantes hablar con nuestra colega Rosana Noelia Duarte esta mañana, y aparentemente estaban entendiendo claramente lo que decía el decreto, que no había una desesperación como inicialmente se pintó el panorama. Así mismo. Algunos pequeños medios de prensa empezaron a dramatizar la apertura de la frontera. Y la verdad no es eso. El ministro fue bien claro que ellos estarían hablando, los líderes estarían hablando y marcando una nueva fecha. Nada más eso fue dicho. Entonces, algunos interpretaron a su forma, ¿verdad? Pero nosotros estamos contentos porque tenemos la apertura de la frontera ya programada y estamos esperando eso. Estamos hace siete meses cerrados y estamos esperando por eso. ¿Cuánta gente podría retornar a sus puestos de trabajo si se llega a dar esta reapertura, aunque sea parcial? Yo te estoy diciendo, yo soy encargado de 500 funcionarios. Hoy mismo entré en contacto con 400 funcionarios para retornar a su trabajo. Es importantísimo. Es importantísimo. Solo nuestro local. Acá estamos hablando de aproximadamente 5,000 puestos de trabajo ya a la apertura de la frontera. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué pasa en los próximos días. La reunión que pueda tener el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con Jair Bolsonaro. ¿Y qué se pueda definir? Hay un detalle nada más que el sistema político brasileño es federativo y probablemente allí también la decisión dependa de los gobernadores, los prefectos, como le llaman ellos también, a los intendentes de las ciudades gemelas. Me imagino que por ahí también va a pasar la negociación. Mira, Fito, ayer el intendente Ponta Poin se opuso tenazmente a la frontera cuando él meses atrás era uno de los partidarios de que se habla la frontera. Yo creo que no se le consultó a él y es un alto tipo populista como el gobierno brasileño es federativo, son autónomos en sus decisiones, pero yo creo, Fito, y estoy convencido de que esto no tiene vuelta atrás por la sencilla razón de que, primero, Alto Paraná logró bajar su curva de contagio, lo lograron entre toda la ciudadanía, nosotros también estamos en esa misma situación y creemos que acá lo único que está atajando es la reunión entre Mario Aldo y el presidente Jair Bolsonaro. Yo creo que son cuestiones que van a limar algunas asperezas y vamos a estar, yo creo que para los primeros días de octubre, ya con el comercio totalmente abierto a los brasileños, Fito. Bueno, esperemos que sea así, les agradecemos mucho por su tiempo y vamos a estar atentos a cualquier novedad que surja respecto a esta apertura parcial de fronteras. Gracias por su tiempo, muy amables. Gracias, Fito y Pati. Gracias.